¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy tengo una nueva idea. Cosas de aprender cómo mojar, beber sola. Esto ocurre cuando tienes 18 a 22 años. En 4 años pasa una decisión, beber sola. Esta un periodo tiempo, 18 a 20 años. Esto está excel para beber en un estudio, estar formalizado a un trabajo. Cuando tú vives solo, estás independiente, solo preocupas para ti. No estás a ese tiempo, donde estabas a la escuela, secundaria, donde estabas con muchos estudiantes. Ahora, como tienes 18, 19, 20, 21, 22 años. Puedes beber sola cuando tú estás adulta, excel para estudiar y tener un buen trabajo. Suscríbete al canal si tú gustas este tipo de ideas cuando tú eres un suscriptor. Normal, puedes haber mis ideas apareces a tu suscripción. Cuando tú estás independiente, después de la escuela secundaria, excel cuando tienes 18. Tener planes, tener planos. Tener planes, beber sola. Para estar en un estudio, necesitas la factura, mes, un depósito. Tus cositas, puedes traer tu cama, de tu lugar. Tec Patriotas, puedes traer tu cama, de 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 tu cama. Estar independiente, quita ese modo de grupo, la necesidad de juntar con amigas. La necesidad de estar a la escuela, juntar con otros, otras personas. Una chica vive sola, 18 al 26 años, hace tiempo, las relaciones con chicos no son sadios, de ideas de artista, manera de disfrutar tu juventud, tener relaciones de pasar, no pensar en cosas bien salidas de relaciones, necesitas identificar una interacción de un sabre, desale juntos a un bar, tomar, puedes invitar al chico contigo, cuando tienes relaciones a este periodo, tiempo de 18 a 26 años, Excel, elimina pensamientos de pensar más, de interacción con un chico, después de juntar un mes, después de una noche juntos a un sábado, tener tu mente sana. Los chicos, solo preocupa que para ti, suscribirte al canal, es solo un botón, cuando tú eres un suscriptor, normal, puedes saber si te vas a aparecer a tu suscripción. Una cosa buena cuando vivas solo, no necesitas estar a las reglas de tus padres, especial, si tus padres son un tipo donde gustaría tenerte a casa, puedes estar aquí, no necesitas vivir sola, puedes ahorrar tu dinero, si vives con nosotros, eso no me parece bien, es especial para una mujer, necesitan su espacio, para figurar a ellas mismas, puedes usar un jornal, escribir como tú estás, poner tus pensamientos, escribir de otras personas, necesitas actualizar tu forma de vivir, tú debes vivir sola, vas a ser independiente, necesitas pagar tus facturas, tú debes vivir sola, factura más, teléfono, wifi, vivir, agua, estar formizada, trabajar, a una edad aprobada, de 18 a 26 años, durante ese tiempo, necesitas trabajar, o dar tu dinero, sabes una cosa, ellos dicen, los adultos jóvenes de 18 a 22 años, no son muy buenos con su dinero, se ganan cosas para gusto, ay, son jóvenes, no saben pensar bien, para esa colegia, eso, figurar, cuánto dinero gastas, cuándo ganas comida, hacer calculaciones, vidas más, cuando tú vives solo, ser independiente, necesitas crear tus propias comidas, hacer desayuno, cena, limpiar tu lugar, nadie más va a limpiar tu lugar, tú estás responsable para ti, tú debes ver sola, exal usa, la calentadio, está 52 semanas en un año, 12 meses, usa un jornal, excel saber tu edad, notar cambios de edad, 26 a 30 años, cuándo tiempos son más serios, de relaciones, tener un novio más serio, tener un novio más serio, transición a matrimonio, tú debes ver sola, vas a notar cambios de tus hormonas, a 18 a 23 años, tienes que tener tu mente sana, de chicos, como ha dicho, excel, identifica diferentes interacciones, un sábado, tiempo noche, con un chico de juntar, un chico de platicar contigo, durante toda la semana, gustaría tener algo más contigo, de novio, novia, tipo, ser un poco fría, a relaciones, bueno, actualizar tu forma de ser, puedes actualizar cositas, eso fue, cosas, aprender como chica, vivir sola, pasas unas buenas tardes, suscríbete al canal, ¡Chao! ¿Ustedes se gustan? ¿La avocata? ¿Ya?